Cuba ya comenzó los trámites para el otorgamiento de libreta de abastecimiento de forma excepcional. A partir de la siguiente medida, se flexibilizará el tratamiento a personas que no tienen libreta de abastecimiento para poder acceder a la canasta básica normada de nuestra población. ¿Quiénes podrán acceder a la libreta? La nueva disposición autoriza la constitución de un núcleo para aquellos consumidores que se encuentran en alguno de los casos siguientes. Los que no tienen dirección actualizada en la provincia donde residen y reciben la canasta familiar normada por el lugar de origen. Los que no cuentan con el certificado de habitable de la vivienda donde residen. Y los que nunca antes han sido censados o repatriados. La oficina de registro de consumidores cumplido los requisitos establecidos para cada caso, emite vales piloto aprobados por el administrador de la oficina. Mediante la libreta de abastecimiento excepcional, el consumidor también podrá adquirir el pan a las 72 horas posteriores a su emisión. A los consumidores implicados en el presente procedimiento se les otorga una libreta de abastecimiento excepcional, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, marcada con la palabra COVID en la primera página. Vencido este término, esta libreta queda sin efectos.